El movimiento Scout de la ciudad se topó con esta desagradable sorpresa el domingo por la tarde. El cortijo del pícaro cedido a los grupos Scout sufrió importantes destrozos que se cometieron a plena luz del día. Fue un vecino de las viviendas próximas que pudo ver todo desde su casa, el que dio la voz de alarma de lo que estaba ocurriendo, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mobiliario roto, la iluminación también dañada y pintadas en la fachada son las consecuencias de los actos vandálicos que han dejado a los responsables de los grupos desolados. Cuando yo entré encontré mesas rotas por todo el terreno, pintadas en la fachada, que no habíamos terminado todavía ni de pintarlas y ya no hemos encontrado todo tipo de cositas divinas. Luego los bancos, también roto un microondas que se nos olvidó fuera, pues está destrozado también. Y lo más no importante, pero sí para nosotros importante, son los focos, porque de noche tenemos muchos peques y se tropieza, entonces los focos, pues evidentemente cuando hacemos una pernosta nos da la luz y nos ha reventado todos los focos, que cada foco cuesta un buen pastón. Aparte de eso, pues nos han roto parra, nos han roto un par de arbolitos y ya no solo eso, es el trabajo que hay detrás de todo esto, porque esto es un voluntariado y son muchas horas dedicadas, es de nuestro tiempo, esfuerzo de nuestros niños que también trabajan aquí en todo lo que pueden. Pocos días después ya han recogido todo, pero ahora toca afrontar el costo económico que supone reparar muchos de los daños causados. Desde los grupos, Scout recuerdan que la labor que realizan es totalmente voluntaria, que cuentan con pocos recursos y que se financian gracias a la aportación de las propias familias. De hecho, la abuela de uno de los niños ha donado el dinero para poder comprar la pintura para volver a pintar la fachada. Por eso, esperan que esto no se vuelva a repetir. Ya no es lo material, es lo sentimental, es lo que luchamos, todo lo que nos dan, lo que nos aportan, para que vengan a destrozarnos y lo que sí que esperamos que nos lo tomen como habitual. Eso es lo más importante para nosotros, porque entonces es un tiempo que nosotros le dedicamos. Vamos, mañana vamos a venir, muchos grupos, papás y todo, para ponerlo a punto y volver a estar como estábamos antes. El esfuerzo de toda la comunidad Scout hará que pronto esto quede como un mal recuerdo y puedan seguir realizando su trabajo con menores, adolescentes y jóvenes en defensa de un ocio diferente. Somos un voluntariado que lo único que hacemos es trabajar con la juventud y trabajando valores que ya se han olvidado. Que es muy importante, que tenemos aquí niños de todo tipo y es increíble lo que hace el grupo Scout o los grupos Scout y sobre todo vamos a hablar de nuestra zona y que esto no se vuelva a repetir, por favor. De los teléfonos, de las tablas, de las tonterías, porque en casa ahora mismo ya no saben ni jugar, ni compartir ni nada y aquí le damos unos valores. Sí, porque además a mí me consta que aquí lo primero que se hace es fuera móvil. Sí, sí, sí. Además tenemos una caja. Totalmente prohibido. Tenemos una caja y conforme van llegando van soltando móviles y no tienen móviles. Y se pegan un fin de semana entero sin móvil y no les pasa nada. Y una semana entera cuando estamos de campamento. Sí. Tras interponer la correspondiente denuncia, ahora la policía busca a los responsables. Confían en la labor policial para localizar a los autores de los daños, a los que se suma un gran agujero que hicieron en la pared de una de las edificaciones del cortijo. Un espacio en el que los Scouts realizan numerosas convivencias y actividades. La última, muy reciente, una plantación de árboles. La conservación del medio ambiente es uno de los valores que intentan inculcar entre sus miembros. Y en este cortijo pueden disfrutar de un entorno privilegiado en plena naturaleza. Por eso insisten desde el movimiento en pedir que se respete y dejen a los Scouts seguir desarrollando su labor que está permitiendo poner en valor un lugar que estaba prácticamente abandonado. Gracias por ver el video.